Eugenio Derbez continúa con la promoción de su nueva película, Como ser un Latin Lover, próxima a estrenarse. Y el famoso comediante estuvo como invitado del programa de Don Francisco en los Estados Unidos, donde aseguró sentirse agradecido del constante apoyo que recibe por parte del público. ¡Exitosa carrera! Yo, Don Francisco, me siento bendecido, me siento de verdad agradecidísimo con la gente, porque el cariño no se compra con nada. Y yo creo que esto... Yo siento de verdad el cariño genio de la gente, y eso no tengo con qué agradecerlo. El actor aseguró que esta, su primer película en inglés, es un verdadero parteaguas para su carrera en Hollywood. Sí, 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 es un sueño que había tenido toda mi vida, y yo creo que me he de haber quedado dormido algún día, porque sí, sí, cumplió mi sueño. Pero te costó mucho. Me costó mucho, pero finalmente se cristalizó, y este es mi primer estelar, mi primer estelar en Hollywood, mi primer estelar en inglés. Y se dijo afortunado de poder compartir la pantalla con su compatriota y amiga, Salma Hayek, y además codearse con grandes estrellas internacionales. Pero aquí te elegiste una buena hermanita, Salma Hayek. Muy buena, más que buena. Y los americanos, ¿qué tú lo elegiste tú? Está Rob Lowe, Kristen Bell, Michael Cera, Raquel Welch. Raquel Welch. Oye, y lo mejor es que Raquel Welch está estupenda. Además, se mostró orgulloso de que sea su hijo Vadir quien interprete a su personaje en la película cuando era joven. La idea era que se viera primero máximo mi personaje cuando era guapo y joven y demás, y luego cuando ya está todo acabado, ya estoy panzón, canoso, colgado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Tuve que trabajar tanto para verme gordo. Como pizza. Exacto. No es eso que me tuve que sacrificar, don. Las sorpresas no podían faltar y fue justamente Vadir quien por medio de un enlace compartió una de las experiencias más extremas y divertidas que ha vivido al lado de su padre. Mi papá siempre ha sido de los que les encanta llevarnos aventuras extremas a cosas peligrosas. Para mí sí fue muy divertido, la verdad. Pude haber muerto, pero no, estoy aquí, entonces fue muy divertido. Entonces me llevo a esquiar. A la mitad del camino me di cuenta que no pude parar, iba a toda velocidad, derecho a derecho hacia la gente, hacia la gente, hacia la gente, hacia el letrero, y yo terminé en el suelo y no sabía qué estaba pasando. Y mi papá iba bajando. Para todos sale el sol, Diego Barrios. Para todos, Gracias. Gracias.